Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo por el centro de la pista Esquiafino a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Mi Profetiza. Tercero ganando terreno por dentro Nati. En el cuarto lugar Teatino con Eleven Fishes. A continuación Alena. Más atrás Jaguara con Gullit. Así recorren los primeros 300 metros Esquiafino en punta. Medio cuerpo. Alena en el segundo lugar. Tercero Eleven Fishes. Van llegando a la altura de los últimos 400. Quedaron peleando Alena por fuera y Esquiafino por el centro. A dos cuerpos y medio en el tercer lugar Eleven Fishes. Van llegando a la altura de los últimos 250. Por fuera Alena va entrando a dominar. Va sacando un cuerpo de ventaja en el segundo lugar Esquiafino. En los últimos 120 estira ventajas Alena. Va sacando dos, tres cuerpos. Esquiafino en el segundo lugar. Alena primera. Tres cuerpos. Segundo Esquiafino y llegaron. El tercer lugar en la meta para Jaguara. Cuarto Eleven Fishes. Luego mi profetiza Nati Teatino. En el último lugar Gullit. Gana la quinta del programa. El número seis Alena. Con la monta de Esvin Requejo.